Música Vamos a ponerle grito a la quinceañera Arriba a la quinceañera Everybody hands up Todo el mundo claudiendo en la quinceañera Ven, ven, ven A ver, a ver, a ver, ándale Y seguimos con la onda de el dicho y puro sabor Toda la gente de Monagens Gracias por estar aquí acompañando a la familia A las familias de Taris, claro que sí ¿Dónde está para la quinceañera? No se mira a la mamá de la quinceañera, qué onda, a ver Y José Blanca No se mira a la quinceañera Claro que sí, seguimos con la onda de el dicho y puro sabor Balles, 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 balles O sea, baila, counting ¡Gracias! 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 ¡Gracias!